Bueno señores, esperamos que la sigan pasando de lo mejor, el día del cariño estuvimos por aquí y por allá sacando los reportajes y por supuesto que en los colegios se la pasaron de lo mejor así es que te cuento que los chicos del ITCO se la pasaron ahí bien prendidos Claro que sí amigos de Conectados, ellos tuvieron esa actividad en el Salón Las Cocos donde realizaron un baile, y verdad Salvi que estuvo todo muy calidad Bueno y un saludo también para los chicos, tuvieron música en vivo, ahí estuvieron los crankies así se llama, música rock en vivo para que los rockeros del corazón Y ahora que sí, todo esto aquí en Conectados, observen y verán todo lo lindo que tuvieron en el ITCO Vamos Vuelve a la Conectados que se la pasaron en el Duel ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve a la Conectada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!